¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Hoy nos vamos de ruta con el coche Nos vamos por la zona de Buitrago de los Zoya Y esa zona de ahí, vamos a dar una voltecita Ya que hoy hace buen día y puede quedar un vídeo bastante guapo Así que nada, primero Vamos a echarle gasolina Porque yo creo que nos lo está pidiendo Y vamos a dar un paseíto, nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, ahora cambiamos de calidad Se me ha apagado la GoPro Hemos hecho las últimas tomas Ahí atrás en el puentecito Y cuando me he dado cuenta Estaba grabando y estaba la cámara apagada Así que ahora continuamos con el móvil como siempre Y vamos a seguir hasta Lozoya Pues hemos llegado a unas piscinitas naturales Que me apetece bastante darme un baño Se las ve bastante limpias y llenas Así que vamos a ponernos el bañador o qué? El agua perfecta Este pelo ya no es serio O sea... No tengo dinero ni para ir a un peluquero ¡Dios mío! ¡Mi pelo! ¡Que pase en la cabeza! Así me falta ¡Sé libre, piñita! ¡Huye! Tengo hambre Quiero un bocadillo Aquí pone puesto de socorro Y aquí no hay ninguna socorro para hacerme un bocadillo ¿Dónde está socorro? Bueno, pues ya estamos en casa Quería deciros el día 14 de mayo Mi cerro se va Me abandona El día 14 de mayo van a hacer una quedada Quedadas Madrid, Piston Brothers y Nuker Va a estar muy guapa En mi Instagram tenéis la foto del evento Si no me seguís, pues ya sabéis En la descripción del vídeo abajo Siempre suelo ponerlo Así que nada, pasaros Me echáis un vistazo Gracias ¿Qué coño? ¿Qué hace? Bueno, lo dicho Seguidme en Instagram Y ahí veréis la foto de la quedada Y nada, dicho esto Si os ha gustado, darle like Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos a las cunetas ¡Hasta luego!